La skin chucha le ha dicho que juega bien con vangalor, hay toda una skin fea todavía Entonces, ¿cuál era el pasivo de Revenant? Si antes no podías treparse por las paredes Si, siempre podías treparse por las paredes Joder, ¿qué le pasa este chibolo imbécil, eh? Si, me preguntaste si es el que entrego Si, a ver Carlos, le digo, mis hijos se han vuelto a ir Ojalá te roben, molón de mierda Se le pasa, ¿no? Dice, te roben y te tienes que comprar un celular con tu nuevo sueldo, para que te duele ¿Pero qué tiene, no? No, no, no fue así, le dije, vamos al cine Y me dice, yo no he dicho eso, eh, ni lo de... Que me dijo, pues, para ir Yo te he dicho que no viene de mi casa y me has dicho que ojalá me roben No, 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 yo te dije, vamos al cine Carlos, Carlos, tú sabes con este huevón Y sabes que ahí fue eso No, y lo peor, ¿sabes qué dice Carlos? Mejor que alguien ponga casa y vemos película ahí Y le digo, ponga casa tú Y no quiere, dice, mi casa está sucia Entonces, ¿para qué chucha recomienda, presiono? Esa Rave parece su vieja, de cuarto en cuarto, eh Y este... Dime que me lleve la mira Me lleve todo menos la mira con chas of Mario Ratero de mierda Marcelo? Ratero de mierda te he dicho Marcelo? Imbécil ¿Quién está usando el bambuzo? Ya sabe, el más imbécil Ya sabía Oye, es el bambuzo Oye, es el bambuzo? Que chulo No Hay que hacer una broma Choco Acá hay gente Le van a decir Choco, tu hija no es perra Soy hielos inocentes Hay gente acá Está luteando acá este bambuzo? Está bien cojote ¿Dónde? Y Marcelo se manda, caos El doble es hacer la mierda Lo mejor Fuego morado tiene Ah, le quité 10 a un huevón Ja, con esa huevón Puta, las huevos comidas Es por ti Esto está bien huevón este Y que haz bambuzo Oye, puede tirar una bomba ahí por que se rompe esa hueva Claro, si tuviera bomba lo tiraría huevo Ojo, ¿dónde está? Oye Pasa uno Muerto uno Muerto otro Puede revivirme, puede revivirme Hay gente acá huevón Tira tu huevón acá Tira tu huevón, tira tu huevón acá Tira tu huevón Este huevo es que es cardiaco Escucha gente, es peo huevón Este es un cardiaco, mami Tira tu, tira tuyo Ya, ya, le maté Tira tu mami Tira tu mami Está acá, a ver Me llama Está que rico ¿Tú ha dicho baboso? ¿Has dicho baboso? No lo digas Yo te voy a lutear todo esto que es mío Todo esto es mío Todo esto es mío Todo esto es mío ¿Qué pasa? Me voy a comer Todo esto es mío Todo esto es mío Todos los he matado yo Todos los he matado yo Todos los he matado yo Tú estás bien huevón Qué reculo Esto que es rico 461 de daño tengo Porque son pendejos Tú me dirás como se habrá muerto Choco, eh Ya huevón, o sea Me caen a mí todos Sí, se ha caído Me fue de mierda Me cayó esa huevona, pede Como tu vieja Nooooo Ahí está, por tu huevada Por tu huevada Por tu huevada Ya me voy, papá Joder mierda, cabos Está grave este huevón A ver, fue ya Por tu huevada de... No ha revivido Bien Lo estoy Niña, puede el utilizar No está Oye, cae esa perra, eh No、 parece La, por tu huevada de... No es una cosa Me escucho bien cerca, cabrón Ya te armo, eh I just gotta patch myself up, hang on. Roto el escudo. Roto la top. Rota esta. Más que rota. Me voy a ir porque me pueden caer, eh. Aviso. Ahí estamos. Puedes marcar si quieres. Están acá abajo. Abajo están. Ha tirado su ulti la vangaló. Está nadie, está nadie, está nadie, está nadie. Como gran pendejo, me he tirado su ulti. Está bien cojuda esta. Uy, estaba asustada esta huevado. Tengo toppen, eh. Todas me irán, eh. Llego. De ahí pongo mi S. Están yendo, pero, eh. Están yendo porque aquí hay un care package. Están yendo. Otra vez. ¿Cómo la he cargado tan rápido? Con el S. La... la torre carga, por favor. No, están tirados. Están tirados. Están tirados. Están tirados. Uy. Voy a acercar un poco. Voy a acercar acá. Uy. ¡Mai! ¡Hua! 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 Triple take. Interesante. Hay una... hay una... hay un 100 solo, eh? Sí. Ya la agarré. ¡Ja! Necesito balas, eh. ¿Por qué no viene, man? ¿Dónde está esto? Arriba con 40 baloncilla, no hay vida Estos muertos Márcalo Hay uno allá Muerto uno Tira el tobaco Cada uno Tira tu barri Lo matas, no? Me quedé sin balas, evidame Yo lo mato Sigue reviviendo, huevón Sigue reviviendo, no más, huevón Aja Cómo te va reviviendo Cómo te va reviviendo Cómo revivir a Io? Ese era un choco Cómo, cómo va a revivir a Io? 5 kills, casi 1000 de daño ¿Ya estás feliz ahora que vas a lootear en Yoron? Callado se queda, es que él sabe, él sabe los Yoron que es Ah, está caado, me he hecho solo hace rato Ah, huevo, me he visto que se ha lavado el culo, huevo Es de acá Como pendejo a su agua de fumedo Pero falta una caja, ¿no? O estoy loco Había una, eran tres, huevo Ah, acá están las tres más huevo O sea, nadie se va a llevar eso, nadie se va a llevar eso Yala huevo Ah, huevo ¿Qué hay acá? Ustedes balitas Ya, pero que chula que hay chucha, ¿no? Es que me hace la baluta como pendejo No está echando ni mierda, este Tengo cinco asistencias, muchachos Como uno de daño ¿Por qué me escucha así? No cae nada, huevo Acá tus asistencias no sirven ni pincho, huevo O acá se sube algo No sabía Déjame, sube la pinga, no A ver, vamos a probar el revenant A ver Sube Sube Opa 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 Acá ¿Se cajeó? ¿Se cajeó? ¿Se caja? Uy, acá atrás está guapa, abrilo Uy Uy No esperenme El totem de este huevo, ¿qué hora? Acá Sube Se cajeó Quanto Todo le hemos parchado con la Windman Lo dejé bien rota una La madre, es justo obligar a dar la Wimble en la cabeza, vamo Muerto uno Ya, 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 ya Son todos, son todos Va a quedar rico, vamo ¿Dónde está Marcelo? Vamo, me voy a morir Vuelta Jura, vamo O sea, no hace nada este huevo acá No ha hecho nada, vamo Y yo le baje de lejos a ese huevo Es va toda la parca, re concha tu madre ¿Qué parca? Es el huevo que se manda, o Es el huevo hombre acá, carajo Tranquilo, peh hombre A un hombre que lo matan Bueno, un hombre siempre tiene su baja, ¿o no? Puta, ahí abajo había tantas cosas Yo puedo subir un portal, por favor Ya me fui huevo Puedes subir un portal, pero no, entonces está más lejos Hazlo, hazlo Puedes subir un portal Y desplazando la shield Gracias Puedes subirme Puedes subirme Máserado, espero que te guste ejercicio Atención Delibering replicator Aguanta, ¿cómo es posible que tenga 6 kills y no se ve la parca? No se ve el que ve Si usted me dirá, ¿cómo es posible eso? Le daré uno con más Se lo filmó acá de rato Acá ahí se pasa a morrer, oye No, 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 no No, 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 no Vamos a la baliza Más amor, más amor Me voy a recobrar a la zona Ahora están que buscan a Carlos, ¿o? Ok Ya, 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 ya Me vas a reír, ha Ja, ja, ja Voy a reír ¿Te acuerdas cuando le metía un gol y caía en cama de lenta? ¿Dónde vas a ir huevo? Te reía de conjuro ahí cuando le metía un gol. Hay gente allá creo. No. La gente. Los Nessis chocos. Hola mierda que mierda hacías eso huevón. Ay que son esas huevazos. Oye huevón que tal con la, con la, con la, con la, con la, con la cabrón. Esa mierda. No jodas. Es que te digo. Pa la huevazos hablo causa. A su mario que cólera. Ay huevón. No. Por las huevazos hablo. Ya revivime ahí, revivime ahí, revivime ahí. No me lute ese revivime ahí. Ah la calle doña. Ah la todavía. Oye revivime. Estás huevón tú. Pero este huevón no te lutea huevón. Es que este huevón ni siquiera me cubre huevón. Te van a tirar la cracker por ahí, por ahí un huequito. Marcelo revive. Está en la caja ahí. ¿Y cómo te han mandado? Imbecil. ¿Cómo te han mandado? Ya idiota de mierda. Este huevón. Por las huevas de mi dacho. ¿Puedes mandar un huevón ahí? ¿Puedes mandar sus huevadas? Opa. Ahí está. Choco tiene razón. Oye, no puedo revivirte. Revivelo, eh. Este es un huevo. Hace rato era, oye. Está que rico el loot de este imbécil. Este huevón me roba, oye. Me da el pincho. Y te das cuenta, pe. Lo que no puedes hacer, lo vas a ir. Tu loot está cagada. Oye, son los que vamos contra ellos acá. No, no. ¡Hala, no seas pendejo! ¡Este cagada! ¡Este cagada! ¡Este cagada! ¡Este cagada! ¡Este cagada! ¡Este cagada! ¿Dónde está, huevón? Me choco. Me maté, wey. ¿Dónde está? No quiero. Aguanta, Carlos. Aguanta, me estoy arruinando. Aguanta, Carlos. Aguanta, me estoy arruinando. Esa está tuyo. ¡No me apes, huevón! ¡A su madre! ¡A su madre, qué cólera! O sea, el huevo está como la clave... Están comidos, los dos han comido una crávera. Yo me reviví. Los dos. Yo no he comido ni mierda, solo la pago. Carlos, me mando y el huevo me ha comido y se esconde. Yo quiero ver el daño acá, porque se han pasado de pendejos los dos. Carlos, yo caí. Han estado jugando. Yo lo maté al otro y el otro dijo, ¿qué haces todavía? Matándolo, pues, huevón. No, te vas a la mierda, Marcelo, te vas a la mierda. Yo te he ayudado, mira las inconsistencias, una eliminación chula, pija. Mira, yo tengo más daño que él, he matado al que estaba ahí todavía y el huevo me dice ¿qué chucha haces todavía? Ese ni mierda, ¿no? Me he matado, huevón. Presta atención, mejor juego ranked. He chuchado reneando, reneando es gratis huevo. Cinco asistencias, huevón. Cinco asistencias, ¿no? A eso me quita para revivir, ¿no? Sí, 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 sí. Yo he reunido de gratis, ¿no? O sea, estábamos por ganar y me hacen esto. Yo la verdad que yo no lo sé. ¿Qué haces? No, invité a... este huevón a... ¿Qué fue? ¿Te fue choco? Ahí lo hablaré. Mientras un clash. Porque a ti se te tiene que humillar diariamente en clash, ¿no? Pero... y si mal no recuerdo que la última vez te gané, ¿no? Yo hice el minero que te dije. Un chido tan potente, ¿no? Una mierdaza... Así le rompo el culo. La tabladra labiafica. Te invito. Tremenda perra. Hoy día tuve... Hubo reunión del personal. Como de... People and Culture. De recursos humanos, pero con más administrativo. Ok. Iba a jefes. Y él estaba viendo los KPIs. O sea, los indicadores. Cómo están las cosas y todo. Chévere la verdad. Chévere. Y ganaste experiencia ahí. Un poco. Estaba viendo. Y... ¿Cómo se llama? Y luego ya Rosa. Rosa es como que la... La que está debajo del gerente de recursos humanos. Está rica, ¿no? Está rica, ¿no? Le veía las tetas cada rato. Se dio cuenta que era... Para el tío. ¿Le veías qué? Las zetas. Está rica, ¿no? La Vector también, ¿no? Ah. Está fuerte. Y... Y... La cosa es que este... Chévere. De verdad. Bien chévere. Y luego este... Porque mi joven Marcelo. El martes bien... Bien tarde. Y haces tus horas este... Más tarde. Porque vamos a... ¿Cómo se llama? Listo. Vamos a tener reunión a las... Tres y media. Entonces, voy a... Voy a faltar a mi clase. Pero en esa reunión sí iban a estar todos, todos, todos. Todo el personal de recursos humanos. Somos once, la verdad. O doce, por ahí. Pero ahí sí. Y van a hablar de cómo va a cambiar. Dos chicas van a cambiar de puesto. Literalmente. Le hemos dicho que voy a tomar... Otros roles, así. A ver, ¿ves? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé. Yo le dije... Me dijeron, hay que cambiar a photochecks. Y yo le dije, pero eso lo hace Paola. Que es mi compañero. Me dijo, no, no. Lo va a hacer tú ahora. Y yo, puta madre. Que no es casi ni mierda para mí. O sea, le hace... Hace photochecks. Y ya. Nooo. ¿Quién llama, no? De choco. No, espera, espera, espera. Chucha. Chucha, ¿quieres, huevón? Estoy jugando, ¿no? Me voy a entrar. Nooo. Sí que te espero, con Carlos. Nooo. Pidiotas de mierda. Nooo. ¿Sabes? ¿Tú ya quieres, imbécil? Un cuesta pa' jugar, vele. ¿Un qué? Un cata pa' jugar, sí. ¿Plata? Chata. Pero si estamos jugando con el cachudo. Claro. Porque yo también trae esto, sí. Después trae esto el vídeo directo, ¿no? Sí. ¿Y por qué mejor no traes a tu vieja y juega con ella? Me voy a dejar que no traes a tu vieja. No, 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 no. ¿Qué es lo que más...? Mira, 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 mira... No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.